¡Sí! Si ahora estás moviendo, todo un rato ¡No se ve la cabeza más, 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 un poquito más ¡Salme que te está currando! ¡Mueve te mueves, eh! ¡Mueve te mueves a la cabeza que no te andes rato! ¡Mueve los pies! ¡Salme de la onzina! ¡Salme de la onzina! ¡Mueve los pies! ¡Muera que te está causando todo un rato! ¡Mueve los pies! no te pierdes, no te pierdes no te pierdes, no te pierdes no te pierdes no te pierdes trabaja con el jab mantén los detenidos y luego ponerme tus recto de derecha eso es, mueve la mano viene yo también vete con el recto de derecha después el jab mueve los pies mueve los pies de la cabeza mueve los pies de la cabeza mueve los pies aине dale la curvature asegú Figure acontece La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!